20 diputados suplentes de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano han sido acreditados en sus cargos por parte del presidente de ese órgano regional. Pese a todas las vicititudes que ha pasado el Parlamento Centroamericano, hoy se erige como una instancia robusta, sólida, con bases profundas en la conciencia política regional. Cuenta con 128 diputadas y diputados, quienes se organizan en 13 comisiones permanentes que abordan los temas más relevantes de la integración regional y se integran política e ideológicamente en tres grupos parlamentarios. Cabe mencionar que la mayoría de parlamentarios pertenecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional, uno pertenece al PLC y uno al Partido Alianza por la República. Marcos Medina, Noticias 12.